Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Los alumnos de la Escuela Municipal de Deportes, Lisandro Ferrari y Nicolás Mulieri, formaron parte desde el miércoles 4 y hasta el sábado 7 de marzo de una concentración nacional en Almirante Brown, Buenos Aires. La misma es parte del Programa de Desarrollo para Jugadores Talentos de Humboldt, Buenos Aires 2018, del ENAR, conjuntamente con la Confederación Argentina de Humboldt. Buen día, te comento que la verdad que fue una experiencia más que interesante la concentración nacional que se hizo en el partido de Almirante Brown, para con chicos de lo que es el Programa Nacional de Detección de Talentos, organizado por el ENAR, que es el Ente Nacional de Alto de Aprendimiento Deportivo. Esta concentración tenía como finalidad observar jugadores de distintos puntos del país y también darle el espacio a entrenadores de diferentes provincias para poder observarlos en el caso de los chicos con vistas a lo que serán los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a realizar en Buenos Aires en el 2018. Son pibes de categoría 2000 y 2001, sobre todo 2000 que van a llegar para esa época con 18 años de edad. Y también para poder evaluarlos con diferentes test físicos y ver su técnica y su disponibilidad para los aspectos tácticos y otras cuestiones relacionadas más específicamente con el campo. En el caso de los chicos de Maipú, bueno, les tuvimos la oportunidad de viajar con Nicolás Mulieri y con Lisandro Ferrari, Nicolás categoría 2000, Lisandro categoría 2001. En el caso de Nicolás pasó al Grupo DELIT, que es el Grupo A. Lisandro, que es uno de los cuatro de 2001 que fue del todo el país a esta concentración. Tienen que seguir entrenando en el Grupo DEL PROJAN. Generalmente DEL PROJAN, bueno, nosotros, son ocho regiones en todo el país. Nosotros, en el caso de DEL PROJAN, los chicos entrenan en Mar del Plata, hay un coordinador de Atlántica y hay otro coordinador que abarca también en la provincia de Buenos Aires, que está en la zona de Gragado. Bueno, en este caso, en el caso de Lisandro, él tiene que seguir entrenando. Después, bueno, la gente del PROJAN nos manda un cronograma de entrenamientos que generalmente es una vez por semana, el fin de semana habitualmente. Y se hacen dos concentraciones nacionales en el embalse de Río Tercero, Córdoba. Una es en el primer semestre del año y la otra concentración en el segundo semestre del año. No, mira, lo que es el PROJAN, te vuelvo a repetir, los chicos entrenan con esa frecuencia y van observando jugadores que tengan por ahí proyección a lo que es selección nacional de Argentina menor y cadete. En el caso del Grupo Eli, también son chicos que tienen posibilidades de conformar un equipo de selección argentina, pero el objetivo ahí se centra más que nada en los chicos categoría 2000 que pueden llegar a ser los que formen el equipo de Argentina para los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. Ellos ya fueron vistos, ya los tienen registrados o los han testeado y han hecho una observación directa del rendimiento de los chicos, así que ya los conocen. Es más, cuando recibimos la citación para esta concentración nacional, aparecía como citado junto con Nicolás Mulieri, Alejo Novillo. No estaba Lisandro Ferrari. Fue un error ahí al mandar el mail. Me aclararon que Alejo Novillo no tenía necesidad de observarlo, ya fue jugador de selección argentina, entonces ellos ya lo conocen bien. Por eso que fue Lisandro ocupando ese lugar, porque tenía mi interés en observarlo. Y en el caso de Facundo, ya es categoría juvenil este año, hasta lo que es cadete, o sea Mendón y cadete, el cuerpo técnico de selección argentina pertenece al projado. Ya a partir de juveniles, la Confederación Argentina de Humboldt define quiénes son los entrenadores, ya que habrá que esperar a ver si esos entrenadores lo tienen en cuenta. Y sobre todo que tengan la constancia y el esfuerzo suficiente como para poder proyectar lo que decías vos a futuro. En esta concentración se habló mucho con los chicos, inclusive había gente que les remarcó mucho eso, de tener un compromiso cada vez que les toque participar de una eventual concentración, que sepan cuidarse, que manejen cuestiones como la alimentación, el descanso, entre otras, que son muy importantes para el alto rendimiento. Vos pensá que estamos participando en una concentración con chicos de 14 años, algunos 13, donde por ahí no tienen la real dimensión del lugar donde estaban. Se conformó ahí un grupo de trabajo muy interesante, pero aparte con un equipo de profesionales que abarcaba desde técnicos, entrenadores, preparadores físicos, traumatólogos, nutricionistas, que hablaban mucho con los chicos sobre esos temas y, te vuelvo a repetir, con la intención de que ellos caigan un poquito y se den cuenta de dónde están parados y de la posibilidad que tienen. Hay una cantidad muy grande de pibes en todo el país que desearía estar en el lugar donde estaban ellos en ese momento. Y, bueno, la idea era hacerles entender un poco eso, ¿no?, de todas las cuestiones que tienen que ver con su cuidado, con el de los demás también, y repitar cosas que son vitales para un deportista de alto rendimiento. Ya desde el mes de febrero, después de los carnavales, comenzaron los entrenamientos de la Escuela Municipal de Deporte, acá con Humboldt, en las dos ramas, tanto masculina y femenina. Y este fin de semana comienza el primer torneo, que es el torneo Apertura, un torneo de preparación, que nos presentamos con menores damas y cadetes damas, y menores varones, cadetes varones, juveniles. Juniors también presentamos, pero en este torneo no se va a poder jugar, porque solo dos equipos estaban inscritos. Y además presentamos infantiles, va a ser el primer año que va a haber infantiles, pero nos comentaron en la asociación que va a arrancar a partir del otro torneo, que son de acá a tres semanas, que sería el torneo oficial. Música 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 Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Música 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 Bueno, mi nombre es Carlos Javier Peláez. Una de las preguntas también que nos llegan es ¿Qué es un infarto agudo de miocardio? Un infarto agudo de miocardio cuando una de las arterias coronarias sufre una oclusión en forma abrupta con un coágulo dejando sin irrigación o sin riego al terreno miocárdico que esa arteria abastecía. Hoy en día los infartos agudo de miocardio agarrados a tiempo pueden tratarse en forma farmacológica lo que se denomina utilización de finolíticos o finolisis o remascularización primaria medicamentosa o bien tratar de ser derivado oportunamente a un centro de mayor complejidad para sufrir una geoplastia o para poder realizar una cirugía de remascularización biográfica. Generalmente con colocación de los sistemas. Cualquier duda dirigirse a este médico y figura en pantalla. Música 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 ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria. Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, doctor Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Seguimos con la segunda parte de la interesante nota a los muralistas. Tras tres días de intenso trabajo, el resultado final determinó que uno de los murales tenga como eje a la mujer como tejedora de cintura. Y el otro, la presentación de actividades artísticas nuevas, tales como el grafiteo. Ay, vivita, olvidarte tanto cuesta, no he podido arrancarme esta tristeza. Ay, vivita, los recuerdos que yo tengo, me lastima, enterita todo el cuerpo. Y a pesar que es carnaval, en otra cosa no puedo pensar, voy a gritar. Se me vuelve a gritar. Se me vuelve a gritar el alma, el dolor ya pasará. Se me vuelve a gritar. Se me vuelve a gritar. Se me vuelve a gritar. Y yo busco, pero no me vuelve a gritar. El silencio. El silencio. Hace tiempo me acompaña. Y a pesar que es carnaval, en otra cosa no puedo pensar, voy a gritar. Se me vuelve a gritar. Se me vuelve a gritar el alma, el dolor ya pasará. Carnaval carnaval. Carnaval, carnavalcito, llévate esta fea. Que te ayude el río, y se vuelve adentro. Y a pesar que es carnaval, en otra cosa no puedo pensar Voy a gritar, se me vuelve a gritar el alma, el dolor ya pasará Se me vuelve a gritar el alma, el dolor ya pasará Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video